Bueno, pues están todos listos. Largamos. Hoy vamos a ver tal cual está estipulado en el cronograma la clase sobre las tradiciones de política de administración pública. Ahí me estaba confundiendo yo. Esperen, denme un segundo que voy a ir acá a la pantalla. ¿Se ve claramente la pantalla ahora? Sí, se ve. Listo, vamos. Vamos a ir acá a las tradiciones de administración pública. Bueno, ahí se ve la pantalla blanca o no cuando hago esto. Yo estoy probando el sistema todavía. Ahora se ve negro. Ahora tiene que ver bien, ¿no? Ahora se ve bien. Listo. Bueno, vamos. Hay un libro de Painter y Peters, pintor y Pedro, vendría a ser en 2010, que escriben sobre las tradiciones administrativas, ¿no? Y comparan, fíjense, familias, grupos e híbridos, dicen, ¿no? Bueno, básicamente esta clase trata sobre ese texto, justamente, ¿por qué? Porque hablamos de tradiciones en la administración pública. Muy sencillo. Porque cuando los historiadores empiezan a estudiar la administración empiezan a ver que hay costumbres, significados, conductas, interpretaciones que, digamos, son distintos de acuerdo al país que estamos hablando, de acuerdo al continente que estamos hablando. Entonces, ahí es cuando empiezan a decir, che, las tradiciones son importantes, quieren decir que en Alemania hay una tradición burocrática, quiere decir que en Francia hay una tradición burocrática. Esperen que dejamos entrar a la persona que viene. A ver, vamos a ver. Esperá. Dame un segundo. Dame un cachito que no sé cómo dejar entrar este porque en pantalla me aparecen... A ver. Ahí va. Bueno. Ahí está. ¿Se sigue viendo? Bueno, vamos. ¿Me escuchan bien, no? Porque tuve que regular un poco el micrófono. ¿Sí? Sí, se lo escucha bien. Listo. Entonces, acá está la cuestión de las tradiciones. Las tradiciones son los patrones de significado, conducta. Esperen que si van a llegar tarde tengo que... Porque para dejar entrar a cada uno que llega tarde tengo que cambiar de pantalla. Vamos. Entonces, las tradiciones son patrones... ¿Sí? Disculpe, ¿va a grabar? A ver, espera. Vamos a grabar, tenés razón. Vamos a grabar acá, a ver si me deja el sistema. Grabar reunión. Ahí está. Gracias. Ya está grabando, estimada gente. Vamos. Bueno, entonces, las tradiciones son patrones de significados, conductas, interpretaciones, valores, ideales, que se basan en los usos y costumbres de un colectivo humano, de un grupo grande. Coincide en gran medida con la cultura que expresan los grupos humanos y está asociada a una cierta idea de transferencia intergeneracional. Es decir, las tradiciones son esas interpretaciones, valores e ideas que pasan de una generación a la otra. Por eso, en un momento, hablamos de una tradición alemana, burocrática. Si hay una tradición francesa, si hay una tradición inglesa, si hay una tradición argentina, van a ver que también. Es decir, ¿por qué? Porque hay un conjunto de patrones, significados, interpretaciones que de alguna forma van pasando de una generación a la otra. Y eso es que de alguna forma le da como límites culturales a la administración pública. Porque en una administración pública que está organizada en base al modelo beberiano o europeo continental, no se le puede hablar mucho de flexibilidad en la contratación. Y mientras que una cultura más de tipo anglosajona, se le puede hablar de flexibilidad en la contratación de los empleados públicos. Quiere decir entonces que hay tradiciones, quiere decir que hay significados, que hay valores e ideales distintos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hasta ahí seguimos. Y acá, esto está mal escrito acá, ¿eh? La primera tradición sería la anglo-norteamericana, luego le sigue la napoleónica, luego le sigue la germánica, luego le sigue la escandinava, luego le sigue la latinoamericana, luego le sigue la post del sudeste asiático. Acá está la confusionista, la soviética y la islámica. Bueno, vamos a seguir avanzando. ¿Se va a entender? Entonces, hay distintas tradiciones. Yo me estoy basando en lo que escribieron painters y pictures. Acá los tienen los dos, painters, pintores y pedros. Bueno, entonces, nos estamos basando en lo que dijeron ellos. Bueno, primera tradición, la anglo-norteamericana. Ahora, fíjense, anglo-norteamericana significa que es tanto británica como norteamericana. Entonces, vamos a ir un poquito, fíjense todas las tradiciones que hay acá. Les voy a hacer un comentario. La tradición napoleónica es la tradición francesa, en realidad. La tradición germánica es germánica, escandinava. La tradición latinoamericana, de alguna forma, sale de estas dos tradiciones, que después lo vamos a ver. Bueno, entonces, se enloqueció el mouse. Esperá, ahí va. Listo. Entonces, vamos a las cuatro tradiciones seleccionadas. Yo, de alguna forma, acá seleccioné esas tradiciones. Esperá, déjenme ver un cachito. Esperá, ahí está. Si quieren, les puedo explicar brevemente lo que son las otras tradiciones. Así me meto con estas cuatro, como después vienen. ¿Me siguen? Vamos. Acá hay un problema con la tradición latinoamericana. Yo me enojé con el texto de Painter y Peters, o Pintores y Pedros. Yo les decía, a ver, ellos dicen que la tradición latinoamericana es una herencia corrompida de la tradición napoleónica. Y, de alguna forma, como que nos tratan con la zurda, como que lo nuestro son modelos espantosos, que no están bien armados. No, no. Nosotros venimos de esta tradición. De ninguna forma podemos decir que está mal terminada. Es lo que logramos nosotros. Entonces, ahí vamos. Ese es el problema con el texto. Entonces, vamos un poquito a explicarle las otras tradiciones de administración pública que no tienen nada que ver con nosotros. O sea, vamos a ir de lo que no... ¿Me siguen? Vamos a ir de lo que no... Ahí va. Esperen que te voy a permitir entrar a alguien. Bueno, listo. Vamos a ir de lo que no tiene que ver con nosotros a lo que tiene que ver con nosotros. ¿Me siguen? Bueno. La tradición islámica, como su nombre lo dice, es una tradición que viene de los países islámicos, los países musulmanes. ¿Y qué pasa en la tradición islámica? En muchos de estos países no creen... Por eso se los llama integristas. Porque los países islámicos no creen que haya una distinción entre lo público y lo privado. Eso es característico del pensamiento occidental. El pensamiento occidental dice, mi vida privada es mi vida privada y yo hago lo que quiero. En el islam te dicen, tu vida privada no es tu vida privada, porque no hay nada que esté fuera de los alcances de la mirada de Alá y de su profeta Mahoma. ¿Me van siguiendo? Es decir, no existe esa separación entre lo público y lo privado tan clara que muestran los países occidentales. Hay una cuestión teórica detrás profunda. Generalmente el pensamiento occidental te dicen, mi vida privada es mi vida privada y yo con mi vida privada hago lo que quiero. Entonces en el mundo árabe te dicen, no, no es tan así. Acá, mire, usted va a tener que usar chador, las mujeres van a tener que ir a aulas separadas en la universidad, la mujer no puede trabajar, porque no consideramos que la vida privada y la vida pública sean distintas y todo tiene que estar legislado por lo que dice el islam. Es decir, el problema con los países islámicos es que no hay separación entre el derecho religioso y el derecho administrativo. Todo de alguna forma tiene que ver con la religión. Por eso se lo llaman regímenes integristas. Bueno, nuestra administración pública, o nuestra tradición de administración pública, no tiene nada que ver con la tradición islámica. Punto. ¿Se entendió hasta ahí? Es decir, nosotros tenemos una tradición que viene del mundo occidental que considera que el derecho administrativo es una cosa distinta de la cuestión del derecho normal, de la cuestión del derecho penal, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ¿qué pasa cuando no distinguís entre derecho y derecho religioso? Que pasa a ser todo pecado. O sea, todas estas agresiones, esto es pecado, aquello es pecado, también es pecado. En cambio, cuando vos distinguís entre las cuestiones religiosas y las cuestiones administrativas, decís, mire, esto corresponde a una multa. Una multa tanto porque usted transgredió tal norma. Y no le andás diciendo, mirá, el sacerdote te va a dar alguna tarea para cumplir porque cometiste algún pecado. ¿Me siguen a dónde vamos? Entonces, al distinguir entre derecho público, derecho privado, vida privada, vida pública, etcétera, etcétera, son administraciones públicas completamente distintas. Y si no, vayan a ver en Afganistán el quilombo que tienen ahora las mujeres que quieren estudiar, trabajar o no usar chador. Bueno, punto. Entonces, la tradición islámica es muy distinta a nosotros. La tradición soviética. La tradición administrativa soviética, como su nombre lo dice, viene de la vieja Unión Soviética. ¿Por qué se la estudia como algo separado? Muy sencillo. Porque en las revoluciones comunistas que hubo a partir de 1917, en los países que estaban al este de Europa y Rusia mismo también, había de alguna forma una administración pública, pero esa administración pública era controlada por el partido comunista, que era único. Entonces, eran administraciones públicas cuya mayor jerarquía estaba por fuera de la administración pública, estaban en el partido político. Bueno, eso en los países occidentales no ocurre. Las administraciones públicas generalmente tienen su jefe en la autoridad presidencial y no en la autoridad de un partido. Entonces, ¿no tenemos nada que ver con la administración pública soviética? No, no tenemos nada que ver. Punto. Luego, ¿qué es el confusionismo confuciana? La tradición confusionista viene de Confucio, la tradición china. La tradición china es muy interesante porque de alguna forma termina armando una administración pública bastante parecida a una administración de tipo occidental. Simplemente que hay una diferencia que quiero marcarles ahora. Por ejemplo, ¿cómo se ingresa en la administración pública de inspiración confuciana? Se ingresa a través de un concurso. Pero en ese concurso, ¿me toman mi conocimiento de las leyes? Como sería en una administración pública de tipo occidental, en general, ¿no? ¿Me piden un conocimiento técnico? Y la respuesta es no. Te piden un conocimiento técnico, pero también un conocimiento de tipo tradicional, de tipo de las costumbres. Imagínense que van a tomar examen para ingresar en un país de ética confusionista, como era la China antes del comunismo, ¿no? ¿Cómo le tomaban el examen al burócal? Dice, bueno, venga, siéntese, Xi Ming, siéntese acá. Cuénteme, ¿qué ley permite tal cosa? Y Xi Ming decía, la ley 2520 permite tal cosa. Perfecto, Xi Ming. Dígame ahora, ¿en qué mes se tiene que vestir de amarillo el emperador? Y ahí está la cosa interesante. Las viejas administraciones públicas confucionistas, estas son las que se dan en China, Japón, en los países de cultura confuciana, por confucio, el filósofo. Le dan mucho valor, tanto a la cuestión técnica de la burocracia, como son las leyes, como también a las tradiciones. Es decir, al tipo le preguntaban, ¿sabe tal ley? Sí, ¿sabe tal otra? Sí. ¿Sabe por qué el emperador se tiene que guardar en el mes tal del calendario chino? ¿Sabe por qué el dragón hay que vestirlo de tal color en tal momento? Es decir, la vieja administración confuciana tenía tanto un perfil profesionalista, tenés que saber leyes, como también un perfil tradicionalista. Tenés que saber de las tradiciones, y esas tradiciones muchas veces son tradiciones religiosas, costumbres, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entendió hasta acá la administración pública de tipo confuciana? ¿A dónde vamos? ¿Saben dónde se ve clarito la administración pública confuciana? Si alguno de ustedes hace karate o taekwondo, van a ver que en taekwondo te enseñan un montón de técnicas, hasta el golpe uno, el lap chag, y este, el otro, te enseñan un montón de cosas, ¿no? De pegarle. Pero al mismo tiempo, si te enseñan bien un arte marcial, te van enseñando, mirá, hay un código de ética. El código de ética dice, uno, nunca abusaré de taekwondo. Dos, contribuiré a un mundo más pacífico. Tres, respetaré a mis padres. Cuatro, respetaré a mis superiores. Es decir, en las administraciones públicas confucianas pasa lo mismo que los artes marciales. Te enseñan una técnica, pero también te enseñan un código tradicional, un código ético, un código de comportamiento. Bueno, ¿se entendió hasta ahí? ¿Qué pasó? Bueno, los grandes modernizadores occidentales, cuando visitaban China, estamos hablando de 1850, por ahí, ¿eh? Visitaban China, visitaban Japón, decía, ¿qué les pasa a estos? Estos son premodernos. O sea, un burócrata tiene que saber cuándo hay que vestirse de amarillo para el emperador. Eso no es un burócrata. Un burócrata sabe de leyes y nada más. Bueno, esa es la diferencia que hay con la administración pública confucionista o confuciana, que lleva su nombre porque se inspiran en países que siguen la filosofía de Confucio. Confucio tenía una frase que decía, la esencia del conocimiento es, cuando uno lo tiene, coma, aplicarlo. O sea, el confucionismo, de alguna forma, plantea un cierto conocimiento aplicado, plantea un respeto de ciertas tradiciones, plantea un respeto de los códigos éticos, etcétera, etcétera. Bueno, listo. Vamos ahora a otra tradición, que es la tradición postcolonial del sudeste asiático y de África. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo. Cuando los ingleses llegaban a África, los países africanos, sobre todo las tribus que estaban menos atrasadas, tenían algún rey, tenían algún rey, tenían algún sistema semifeudal, es decir, no se crean que llegaban y eran tribus que estaban perdidas en la selva por completo. Es decir, había un cierto orden social, había las más desarrolladas, había algunas ciudades un poquito desarrolladas. Bueno, ¿qué es lo que hacen Gran Bretaña cuando llega a esos países? Y sobre todo en el caso de la India. La India está en Asia. Acá dice sudeste asiático y Asia también. Bueno, cuando llega a la India, los británicos encuentran que había una administración pública, que había señores feudales, y como los británicos no querían, digamos, no venían a conocer a los hindúes, los tipos querían hacer negocios, explotar ese país, en el sentido de sacar la riqueza, etcétera, etcétera. Entonces dicen, si desarmamos por completo estas administraciones públicas feudales, se nos va a armar un lío terrible en la India. Nosotros lo que queremos es que las cosas estén más o menos organizadas para poder extraer riqueza, para sacar las telas de la India, para sacar las artesanías, para sacar el oro que haya, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto. Entonces, ¿qué hacía el imperio británico? Le ponía un jefe por arriba de la administración pública hindú. Imagínense la administración pública del sur, porque eran distintos estados federados, era la India cuando se llamaban los ingleses. Entonces agarraban y decían, bueno, a este sultán, o a este como quiera llamarlo, le ponemos por arriba un gobernador británico. Entonces, ¿qué provocaba eso? Que eran países que tenían dos administraciones. Uno, la administración propia, que venía de los sultanes, que venía de la tradición histórica hindú, o de lo que tuvieran. Y dos, por arriba había una administración un poco más moderna. Entonces convivían que era británica, administración colonial británica. Es decir, abajo estaba la administración tradicional y arriba le ponía la administración colonial británica. ¿Qué provocó esto? Provocó administraciones híbridas. ¿Qué quiere decir híbridas? Que no son ni una cosa ni la otra. Es decir, en la administración pública de la India conviven elementos tradicionales con elementos más modernos que trajeron los británicos. Entonces, de alguna forma, esa es la característica que se ve en ciertas administraciones postcoloniales, en Asia y África. Lo mismo pasó en Irán. Irán, el gran imperio persa, también fue en algún momento colonizado por Gran Bretaña, porque querían sacar el petróleo que había en Irán. Me van diciendo que lo explotaron por un buen tiempo. O sea, la Shell estuvo explotando el petróleo iraní durante un montón de tiempo. En un momento se lo sacan de encima. Pero, ¿qué hacían los británicos cuando estaban en Irán? Exactamente lo mismo que hacían en la India. Dejaban una administración pública iraní de costumbres ancestrales del viejo imperio persa y le superponían arriba a un gobernador británico que respondía a las órdenes de su majestad británica, la que fuera en el momento. Y lo mismo pasaba en África. Bueno, como conclusión, como corolario, como idea a subrayar, entonces quiere decir que estas administraciones postcoloniales de alguna forma son como un collage entre administraciones tradicionales viejas y una administración colonial más nueva. Entonces, bueno, ¿se entendió hasta ahí? Porque ahora pasamos a otro lado. ¿Sí o no? Sí, profesor. Vamos entonces ahora con la administración pública latinoamericana. Acá. Painter y Peters la ven como de riojo. Dicen que es una deformación de la administración francesa o napoleónica, que de alguna forma está copada por la corrupción, por la ineficiencia, etcétera, etcétera. Yo digo que no es tan así. Y no es tan así como él lo pinta y no me gusta nada que diga eso de nosotros. Los dos. Painter, pintores y pedros. Bueno, entonces ahora seguimos. Vamos un poquito a las cuatro tradiciones occidentales que nos ocupan de administración pública. La tradición angio-norteamericana, la tradición napoleónica, la germánica y la escandinava. En la Argentina tenemos mucho de esta, algo de esta y nada de esta. Y un poquitito de esta. Entonces, pero después vamos a ver. ¿Sí? ¿No se ve? Ay, qué cagada. Bueno, gracias por avisar. Entonces, nosotros podemos decir que la administración pública argentina tiene algo de napoleónica, tiene menos de germánica y no tiene nada de escandinava. Y tiene, recién en los años 90, parece algo chiquitito de la tradición anglo-norteamericana. Entonces, vamos ahí. Qué pena, ¿no se ve el cursor ahora? Mirá. No, no se ve. No, no se ve nada. Listo. Qué cagada. Las máquinas hacen las cosas dos veces distintas. A mí que no me camelén que el sistema es implacable. Hay días que hice esto y veían todo el cursor y hoy no lo veo. Pero, bueno, no se preocupen. Ahí vamos. Ah, pará. Este lápiz que está acá, a ver si me deja dibujar. No me deja dibujar. Bueno, vamos a explicarle entonces la tradición anglo-norteamericana. Como la columna claramente lo indica, la tradición anglo-norteamericana viene de Inglaterra y de Estados Unidos. ¿No? Entonces, les voy a ir leyendo, brevemente, voy a ir leyendo hacia abajo. ¿Me siguen? O sea, empiezo la columna, casi 0, 1, 2, 3, 4, voy bajando. Tradición anglo-norteamericana. Primero, ¿Matriz estadocéntrica? Se pregunta el cuadro a la izquierda. No. Es el mercado. ¿Qué quiere decir acá? Bueno, que la tradición anglo-norteamericana te dice el Estado está en el centro de la sociedad. No, no. Dice la matriz anglo-norteamericana. El Estado no está en el centro. Es el mercado el que está en el centro. Es el mercado el que nos sirve para organizarnos, para armar los contratos. Nosotros nos organizamos en base al mercado. De ninguna forma le damos todo el poder al Estado como hacen los franceses. ¿Me siguen a dónde vamos? Bueno. ¿Los franceses, con su modelo napoleónico, tienen matriz estadocéntrica? Es decir, ¿creen que el Estado está en el centro? Sí. Y ahora te explico por qué. O sea, ellos creen, de alguna forma, si ustedes se acuerdan, había un rey, un rey absoluto, que era Luis XIV. Luis XIV decía l'état c'est moi. El Estado soy yo, te decía el hijo de puta. Entonces, en ese sentido, ¿qué quería decir? Que él era el centro de la vida social. Bueno, eso es lo que la tradición napoleónica finalmente termina recogiendo y lo toma, por eso para los franceses el Estado es muy importante. Si vos a un francés le preguntas, ¿quién tiene derecho a organizar la vida social? El Estado, te dice. Mientras que le decís a un norteamericano, ¿quién tiene derecho a organizar la vida social? El mercado, te va a decir. Son dos principios completamente distintos. ¿Me siguen? Entonces, ¿me da una polémica que te dice? El Estado tiene todo el derecho a organizarlo. Entonces, para que entiendan el rol del Estado. Por eso los países anglosajones le dan tanta importancia en los contratos al mercado. Y por eso los países más de tipo latino le dan tanta importancia al Estado. Que el Estado diga que hay que hacer, que el Estado regule, que el Estado, que el Estado... Bueno, eso no lo inventó Cristina, no lo inventó Alberto, no lo inventó Kunkel ni el mono relojero. Ese es un invento que viene de Francia, de la Europa continental. Y nosotros, de alguna forma, venimos de esa tradición administrativa. Luego, está el modelo germánico. El modelo germánico es el modelo alemán, por supuesto. También cree que el Estado tiene el derecho a organizar la vida política de una sociedad, la vida y la economía. O sea, los alemanes son muy legalistas, cumplen toda la ley al pie de la letra. Y lo mismo para el modelo escandinavo. Los países escandinavos son los países del norte de Europa, Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia y también Islandia, ponen algunos. Bueno, entonces, ¿qué pasa con estos países nórdicos? Los países nórdicos también creen que el Estado tiene todo el derecho a organizar la vida social. Los países que no piensan así son los países sajones. Ellos generalmente dicen, no, no, el mercado es el que tiene que organizarnos, no el Estado. Por algo el mercado tiene mayor libertad, el Estado tiene que ser algo chiquito, controlado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me van entendiendo hasta ahí lo que estamos diciendo? Es muy distinto, ¿eh? Es muy distinto ver una administración pública que se cree que tiene todo el derecho a organizar la vida social respecto a una administración pública que si no, no nos cae el mercado el que domina. Y, bueno, ¿se entendió hasta ahí donde estamos yendo? ¿Me hacen algún comentario porque no los estoy viendo? Sí, sí, profesor. Listo. Bueno, vamos. Entonces ahora vamos a ir a la relación Estado-Sociedad. ¿Qué quiere decir la relación Estado-Sociedad? O sea, ese Estado, ¿no? ¿Cómo tiene que ser para tratar con la sociedad? La relación Estado-Sociedad en el modelo anglo-norteamericano es de tipo pluralista. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, primero, que hay múltiples grupos sociales y que el Estado tiene que respetar a esos múltiples grupos sociales, por eso se llama la concepción pluralista. La sociedad está integrada por una pluralidad de actores, hay una pluralidad de religiones y el Estado tiene que respetar eso. Entonces la relación de esta sociedad es de tipo pluralista. ¿Me siguen? En el modelo napoleónico la cosa es distinta. Dicen, no, no, momentito, todo muy lindo, existe una sociedad, pero el Estado tiene todo el derecho a intervenir en esa sociedad cuando hay algo que no le guste. Usted está en Francia, le dicen, así que no me rompa las pelotas. Acá usted tiene que comportarse según dice el rey, según dice el Estado, tenemos una constitución, la vamos a aplicar, acá hay leyes y usted no va a hacer lo que quiere. De alguna forma no es napoleónico, por eso es intervencionista. El modelo germánico y el modelo escandinavo, si ustedes lo ven en la segunda línea, son organicistas ambos dos. ¿Qué quiere decir organicista? Muy sencillo, ellos conciben que tanto el Estado como la sociedad están interpenetrados, no hay límites muy, muy gruesos entre el Estado y la sociedad y que en realidad el Estado tiene que buscar de alguna forma cómo gobernar a esa sociedad pero de una forma armónica. ¿Me van siguiendo? Es decir, por eso hay una cuestión organicista, tiene que haber armonía entre sociedad y Estado. Eso es lo que quiere decir organicista. Pero el Estado tiene todo derecho a organizar, sí, pero tiene que buscar un balance con la sociedad, no tiene por qué ser autoritario y piribiribiri. Bueno, ¿hasta ahí se fue entendiendo? Entonces, fíjense qué interesante esto. Luego, vamos a ver la organización del gobierno. Estamos en la fila tres. Vamos a ir a la fila tres, casillero B ahora. Entonces, el gobierno tiene que ser limitado, nos dicen. El gobierno tiene que ser limitado, dice la tradición anglo-norteamericana. ¿Por qué? Ustedes lo ven típicamente en las películas norteamericanas donde siempre dicen el Estado nos cobra más impuestos y bla, bla, bla. Bueno, lo de mi ley, bueno, sale un poco de ahí, de la tradición anglo-norteamericana. Es preferible el gobierno limitado porque el gobierno grande te cobra impuestos, te cobra mucho gasto público y bla, bla. Por lo tanto, el individuo tiene que retener todos los derechos que no le cedió al Estado. Eso viene de la tradición anglo-norteamericana, la idea de un gobierno limitado y cuanto más chico, mejor. El modelo napoleónico es distinto. El modelo napoleónico dice, no, 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 el Estado es importante. Por lo tanto, el Estado es el centro de organización. Hay una capital muy fuerte, París, y hay que respetar eso. Nuestro gobierno es centralista. Por eso, los unitarios en la Argentina, cuando se peleaban contra los federales, se inspiraban mucho en el modelo francés. En Francia, con su París fuerte y su inspiración centralista, era el modelo que inspiró a España y luego a los países latinoamericanos. Bueno, ¿se entiende entonces la organización del gobierno? Es de inspiración centralista en el modelo napoleónico. Eso, ¿dónde viene? Ya se los expliqué, el Estado soy yo, decía Luis XIV. Cuando, digamos, Francia pasa a ser una república, después de la Revolución francesa, los franceses te decían, ¿y ahora el Estado es el monarca? No, el Estado es la república y la república francesa es centralista, única, y qué sé yo cuánto, ¿me siguen? Entonces, hay una inspiración centralista. El modelo germánico en cuanto a la organización del gobierno es distinto. Ustedes saben, Alemania es un país que fueron un país independiente hasta 1871, ¿eh? O sea, Alemania como país se forma más tarde que la Argentina. Argentina como país existe desde la independencia, pero como país organizado con una constitución desde 1853. Los alemanes se juntan recién en 1871 bajo una constitución. por eso los tipos son federalistas, federalistas o de alta coordinación. Es decir, en Alemania hay un gran respeto a las provincias o land, se llaman land en Alemania las provincias, los land. Ustedes calculen que un land alemán tiene más riqueza que toda América Latina junta, por ejemplo, Baviera, toda la plata que hay en Baviera tiene más plata en Baviera que es la provincia del sur donde fabrican el BMW, bueno, tiene más plata que toda América Latina, ¿me siguen? Más plata que Uruguay tiene. Bueno, entonces ahí está, entonces ahí está el tema. El modelo germánico cree que el gobierno tiene que ser federal porque vienen de historias de países separados durante mucho tiempo, ¿eh? Pero es un federalismo de alta coordinación. ¿Qué quiere decir un federalismo de alta coordinación? Muy sencillo, en Alemania los land o provincias tienen muchísimas facultades, por ejemplo, Baviera, el estado de Baviera, el land de Baviera, si quisiera firmar un convenio con Argentina sin pedirle permiso al estado federal alemán, puede. En Argentina, si una provincia quiere firmar solita un convenio con Japón, no puede si no está el estado federal. El ejemplo germánico, Alemania es un país de alto federalismo, pero de alta coordinación. ¿Qué implica esto? Que los tipos no hacen payasadas, sinceramente. Los tipos te van a decir, mirá, son muy importantes los gobernadores de cada land o provincia, pero tampoco nos gusta que se estén peleando como pavotes. O sea, un gobernador no puede estar a los gritos contra el otro. ¿Me siguen dónde vamos? Es un federalismo de alta coordinación. Y luego, en cuanto a organización del gobierno, en el modelo escandinavo, vemos que este gobierno es descentralizado. Los escandinavos son países muy igualitarios, pero los tipos a su vez le dan mucho poder a los municipios. Y como le dan tanto poder a los municipios, siempre temen que haya algún abuso por parte de la administración respecto de los ciudadanos. Por eso los escandinavos crearon el ombudsman, lo que es el defensor del pueblo, no lo inventó Estados Unidos, no lo inventó Argentina, se inventó los países escandinavos. El ombudsman es el guardián de los derechos cívicos del ciudadano. Es decir, tienen una gran preocupación porque la administración no aplaste al ciudadano, no abuse del ciudadano, no le rompa los cocos al ciudadano. El ombudsman. O sea, por eso el ombudsman viene de ahí. Es el defensor del ciudadano ante el Estado. Y siempre están viendo no es excesiva tal medida. Por ejemplo, si llegamos a tener un ombudsman, si viera alguna de las medidas que toma la AFIP con algunos contribuyentes, a cada rato el ombudsman estaría interviniendo. ¿Me siguen? ¿Se va entendiendo hasta ahí para que sea clarito? ¿Sí o no? Sí, profesor. Bueno, entonces, quiere decir que el gobierno en el modelo escandinavo es descentralizado, sobre todo en municipios si tienen ombudsman. Quiere decir que la organización del gobierno en Alemania es federalismo de alta coordinación, quiere decir que la organización del gobierno en modelo napoleónico o francés es de inspiración centralista. ¿Actualmente está cambiando? Sí, actualmente está cambiando. Desde que Francia entró en la Unión Europea le obligan, o sea, la Unión Europea les obliga a los países, le obliga a España, le obliga a Francia, a respetar las regiones internas. O sea, hay un acuerdo muy grande por el cual hay que respetar las autonomías. Si ustedes vieron, los españoles tienen un montón de autonomías, ¿no? ¿Qué es el equivalente a las provincias nuestras? Bueno, la Unión Europea te obliga a que tengas un estricto respeto por esas autonomías. O sea, Francia se fue transformando un poquitito más federal con el correr del tiempo. Pero la vieja Francia a la que nos interesa acá era bien centralista porque tenían el legado de Luis XIV, Letat Semua, el Estado soy yo. ¿Saben qué cuentan? Que Luis XIV, digamos, como el Rey Sol, le decían, ¿no? Porque el tipo decía, bueno, a la mañana me voy a vestir, traeme a todos los nobles que quiero que vean cómo me visten. Porque vieron que vestir le tenía que poner la peluca, pintarle la cara de blanco, ponerle la corona, los zapatitos, lustrarle las medias, las uñitas, bla, bla, bla. Bueno, decía, ¿vos querés ser parte de la corte de Luis XIV? Sí, venía a ver cómo me visten. Hacía eso el tipo. Entonces la corte iba a verlo, una cosa terrible. Hay gente que también dice que lo hacía a propósito, para que los cortesanos, la corte no estuviera armando conspiraciones, quilombo, el tipo decía, que vengan acá, lo tenemos que tener entretenido, que vengan a verme cómo me he visto. Hoy de la noche hacemos una fiesta y tienen que estar todos. O sea, los variaba permanentemente para que no tuvieran conspiraciones contra él. Bueno, pero se entiende la visión del gobierno Napoleón y del gobierno centralista. Y el modelo norteamericano, anglo-norteamericano, siempre piensa en la idea de gobierno limitado. Gobierno chico, el individuo tiene que tener la mayor libertad posible y el gobierno tiene que tener las menores facultades posibles, etcétera, etcétera, etcétera. Punto. Y ahora vamos al servicio civil o la administración pública. Vamos a ir a la columna 4B, la anglo-norteamericana. El servicio civil anglo-norteamericano, sobre todo el americano, no es visto como una ocupación de prestigio. O sea, si ustedes van a ver algunas películas americanas, el tipo dice, ¿vos qué haces en la vida? Soy burócrata. ¿Y no había algo mejor para hacer? Tenés que estar ahí. O sea, al empleo público se lo ve como un empleo de bajo prestigio. ¿Por qué? Bueno, porque hay toda una filosofía detrás, porque creen que el gobierno tiene que ser limitado, porque creen que el que tiene que mandar todo es el mercado. ¿Se entiende? Entonces, si vos tenés esa idea, un funcionario no es lo más prestigioso que tengas. te van a preguntar ¿por qué querías ser empleado público? ¿No había empleo mejor pagado, más interesante, no podías ser empresario? ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, en lo que hace el modelo napoleónico, la cosa es distinta. Vamos a la columna 4C. Es de alto prestigio. O sea, dado que el Estado es tan importante, que tiene una naturaleza intervencionista, que tiene una inspiración centralista, que viene de la tradición de Luis XIV, el Etat Semois, trabajar en el Estado para un francés es algo de alto prestigio social. O sea, que una persona, digo, yo soy funcionario, trabajo en el Ministerio de Acción Social, en el Ministerio Instituto de Francia. Uy, qué bueno, te felicito, qué buen trabajo. Es decir, eso viene del modelo napoleónico, del modelo francés de administración pública. Es visto como una tarea socialmente prestigiada el pertenecer a ese Estado, el trabajar en ese Estado. En el modelo germánico es todavía peor, hay más alto prestigio, dado que los alemanes creen que el Estado es la expresión orgánica de la sociedad, ¿no? Es de muy alto prestigio trabajar en la función pública para un alemán. Un poco más incluso que un francés, ¿eh? soy funcionario de Estado Federal alemán, qué importante, etcétera, etcétera. Es muy bien visto. Y en el modelo escandinavo es también de alto prestigio, pero atenti, atenti acá, pero igualitario. O sea, las sociedades nórdicas, como los países escandinavos, son países altamente igualitarios. Les gusta mucho la igualdad social, por ejemplo, cuando ustedes escuchen a un escandinavo hablar, va a decir, nuestros países pagan salarios altos no tan altos y salarios bajos bastante altos. ¿Qué te está diciendo ahí? Que los países escandinavos tienen una estructura igualitaria. ¿Y esto qué quiere decir? Que no hay distancia, no hay gran distancia salarial en las organizaciones. Por ejemplo, ser gerente de una organización nórdica y ser, digamos, un empleado simple, a lo sumo hay cinco veces la distancia salarial. ¿Me siguen? Es decir, quiere decir que un gerente a lo sumo gana cinco veces el salario de menor jerarquía que está en la organización en la que dirige. El modelo americano es completamente distinto. Un gerente puede ganar hasta mil veces lo que gana el empleado más bajo de su organización. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay un modelo igualitario detrás del ideal anglo-norteamericano. Y en el caso escandinavo ¿qué quiere decir? Que sí hay un modelo igualitario detrás. Somos más o menos iguales, no podemos ganar tan distinto. Y ustedes lo ven ahora cuando te dicen ¿cuánto gana un diputado noruego? No gana mucho más que el que gana una persona de la calle. ¿Me van siguiendo? O sea, ganará cuatro veces lo que gana un ciudadano normal. Con lo cual quiere decir que hay una sociedad igualitaria. En la Argentina el salario de un diputado debe estar en 300 lucas ahora. Que está bastante lejos de los 35.000. ¿En cuánto está el salario básico? ¿30 lucas por lo menos o menos? 27.000. ¿En cuánto está ahora el salario básico? A ver si me dicen. ¿No saben? Bueno. ¿El mínimo vital y móvil? Sí. Ahora 28.000 pesos. Ahí está, 30 lucas. Entonces, fíjate vos, en 300.000 dividido 30.000. ¿Qué distancia nos da? Distancia salarial. Ahí la tenemos. Calcuren, por favor. ¿Diez veces da eso? Sí. Diez veces. Una distancia salarial es de diez veces. ¿Me siguen? En el modelo escandinavo la distancia salarial es de cinco veces como mucho. Algo quiere decir. Bueno. Entonces, hasta acá que les mostré que hay dos grandes, digamos, que hay cuatro sabores. ¿No? Pero uno los puede agrupar en dos sabores, finalmente. Que acá está. En lo que vamos a hacer en la filmina siguiente es esto. Hay, digamos, como tradiciones distintivas. La tradición angloamericana es pura, es una que está arriba. La tradición europeo continental tiene tres sabores. Napoleónico, germánico y escandinavo. ¿Me van siguiendo? ¿Vieron que yo les hablé siempre de tradición europeo continental? Bueno, la tradición europeo continental tiene tres sabores. Te podés guiar por el modelo napoleónico, el modelo germánico o el escandinavo. Listo. La tradición norteamericana tiene solo una. Bueno, sigamos. Y acá está como yo se los agrupo. Fíjense entonces, la tradición anglosajona contra la tradición europeo continental que agrupa, como dijimos anteriormente, a la napoleónica, la germánica y la escandinava. Vamos ahora a la teoría predominante. O sea, ¿qué teoría predominante explica a la tradición anglosajona? La teoría managerialista. ¿Qué implica la teoría managerialista? La teoría managerialista cree que la mejor administración es la administración que hacen los managers privados. ¿Me van siguiendo? Por eso, si los mejores managers son los managers privados, no es tan prestigioso ser un empleado público en el Estado o un director en el Estado. ¿Por qué? Porque la mejor administración es la administración privada. Bueno, eso se llama managerialismo. El managerialismo es una teoría que piensa, cree y reproduce esa idea que la mejor administración es la administración de tipo privada y que la administración pública es lenta, perezosa, grisácea, burocratizada, una cagada. ¿Se entiende? La tradición anglosajona dice no, no, el mejor manager está en la empresa pública. Por eso se lo llama managerialismo. El managerialismo es una creencia que implica que los mejores managers y las mejores técnicas están en el sector privado. Por lo tanto, esto es lo que dice el managerialismo y ahí agárrense, por lo tanto, si el sector público quiere mejorar, lo único que puede hacer es traer las técnicas y los managers del sector privado. Listo. Bueno, entonces vamos a ver, ¿cuál es la figura la figura que está detrás de la tradición managerialista es justamente el manager? El manager, el gerente, el gerente privado es muy importante. Bueno, ¿y cuál es la orientación que tiene la teoría predominante, la figura del manager? ¿Hacia el producto o el mercado? Ustedes fíjense que siempre el modelo anglosajón dice no, no, el Estado, el Estado no es el que regula toda la vida, es el mercado el que tiene que regular la vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, señor anglosajón? orientate hacia el mercado, orientate hacia el producto. ¿Me siguen? Entonces, ahí está, de alguna forma, la tradición anglosajona. Repasando, redondeando y repitiendo. La tradición anglosajona piensa que la teoría predominante, es decir, que los mejores managers están en la administración privada y las mejores técnicas están en la administración privada. Por eso se lo llaman managerialistas. La figura es el manager y la orientación del manager tiene que ser hacia el producto producto o el mercado. Producto es lo que producen las organizaciones, producto es lo que produce una fábrica, producto es lo que produce un servicio. Son productivistas. Bueno, la tradición europeo continental, en sus tres sabores, tanto como napoleónico, germánico y escandinavo, la teoría que predomina es la teoría legal. Por algo Weber escribía de esto. ¿Qué quiere decir esto? Si vos le preguntás al modelo europeo continental, ¿nos tenemos que organizar en base al mercado? No, no, tenés que organizarte en base a leyes. Son las leyes las que dicen al mercado cómo se tiene que organizar, qué es legal, qué no es legal. ¿Me van siguiendo? Por lo tanto, la teoría predominante es la teoría burocrática legal. ¿Y cuál es la figura, el individuo que mueve a la burocracia legal? El funcionario, dicen. Y el funcionario es muy importante, es alguien muy prestigioso, porque nosotros creemos que el Estado está en el centro de organización social, el Estado da leyes y el funcionario las aplica. Entonces, el funcionario es prestigioso, bla, 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 bla. Perfecto. Ahora, si ese funcionario aplica las leyes, ¿están preocupados por la legalidad o por los procesos? No, te van a decir, está preocupado por la legalidad, porque toda ley estipula un proceso y los funcionarios tienen que ser custodios de esos procesos. Por ejemplo, cada ley establece un proceso. ¿Proceso qué es? Dicen, usted tiene que notificarse tal día, al día 3 tiene que recibir tal carta nuestra, al día 4 tiene que enviar otra documentación, al día 5. Bueno, cada ley establece procesos. Por eso, acá está la crítica que hacen las burocracias y que lo vamos a ver después con ustedes. Las burocracias se orientan hacia los procesos, no hacia los productos. Por eso, son tan lentas. Vigilan procesos y no buscan productos. En cambio, los managers están muy aceleraditos, porque se los orienta hacia el producto. Vos tenés que orientarte el producto, el producto, el producto rápido, cuántos autos tenemos que sacar, cuántos autos tenemos que vender, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, de alguna forma, los dos agrupamientos los tienen muy claros. O sea, en los dos agrupamientos hay tradiciones detrás, que son pautas culturales, que se estaba diciendo, significados, interpretaciones. Entonces, muy distinta a la teoría predominante managerialista, que se da en el caso de la tradición anglosajona, a la teoría burocrática legal, o el paradigma racional beberiano, que se da en el caso alemán, escandinavo, francés también. ¿Me siguen? En uno, el funcionario es importante, en otro, el manager es importante. ¿Fuimos hasta ahí, gente? ¿Se entendió? Sí, pero sí. Bueno, entonces, vamos al, al, un poco al discurso que yo, si ustedes recuerdan la primer clase, espera, espera, vamos a hacer un breve repaso. Ahora, para que se entienda, porque me sirven otras clases que vamos a tener acá, si no estuvieron, ya estuvieron diciendo algo los otros ayudantes que tengo. hay una tradición entonces legal, burocrática legal en la administración pública argentina, o sea, Argentina hereda de España, que copiaba administración pública francesa, entonces heredamos un poco la tradición de copiar la administración pública francesa como hacía España, etcétera, etcétera. ¿No? Bueno, perfecto. ¿Me van siguiendo? Ahora, ¿qué quiere decir eso? Esas tradiciones no estuvieron completamente congeladas, esas tradiciones sufrieron alguna contaminación, mirá tal modelo, copiamos tal modelo a tal otro país, tal cosa, es decir, que hubo algunos intentos de copiar o de traer otros modelos también a la Argentina. El tema es que el modelo predominante es de inspiración burocrático legal. ¿Me van siguiendo? Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque en los 90, estimados alumnos, en los 90 hubo un proceso de reforma del Estado muy grande en la Argentina que quiso cambiar el modelo burocrático predominante. No tuvo éxito, pero dejaron un montón de cosas. Por ejemplo, quisieron imponer la teoría managerialista. Es decir, el Estado argentino era ineficiente, decían ellos, porque el Estado está muy burocratizado. Si traemos los managers del sector privado, el Estado mejora en calidad, el Estado bla, 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 bla. Bueno, por eso el tema de los consultores que había en los 90 eran de inspiración managerialista. ¿Me siguen? O sea, entonces, cuando hablamos de administración pública argentina, la administración pública tiene un origen burocrático legal, pero también tiene aporte de reformas de los 90 que buscaban tener managers en la administración pública. Como ejemplo, como ejemplo, si alguno de ustedes conoce la administración pública y que la ciudad de Buenos Aires, van a ver que existe una figura que se llama gerente operativo y después vienen los directores de la ciudad, ¿no? Directores generales, o sea, bueno, esos directores, de alguna forma, son la vieja burocracia y las formas managerialistas son estos gerentes operativos que están por encima de los, digamos, los directores municipales. ¿Se entendió hasta ahí? Con lo cual, la administración pública argentina, en general, es predominantemente burocrático legal, pero tiene también manchones de la tradición managerialista con la figura que le estoy diciendo, los consultores, con la figura que le estoy diciendo de los gerentes operativos, etcétera, o con la figura de las agencias, por ejemplo, la AFIP es una agencia, la ANSES es otra agencia. La agencia, ustedes van a ver que los norteamericanos no tienen ministerios, dicen secretario de Estado, el secretario del FBI, bueno, los norteamericanos no tienen ministerios, tienen agencias. ¿Qué es la agencia? La agencia es un organismo público que tiene un amplio margen de discreción para moverse dentro de su área de objetivos. El FBI es una agencia, la NASA en Estados Unidos es una agencia, la CIA es una agencia, en vez de haber ministerios tienen agencias que son unidades burocráticas, pero con alta capacidad de manejarse por autonomía. En la Argentina, como copiamos, y en muchos países latinoamericanos, como copiamos en el modelo francés, que también copiaban los españoles, existen ministerios. Los ministerios son delegaciones de poder del presidente. O sea, ustedes van a ver que la Constitución de Argentina dice que los ministros son los secretarios del presidente. Buena idea es francesa. O sea, un ministro es un delegado del presidente. En Estados Unidos te dicen un secretario es un delegado del presidente parcialmente. Es el encargado de hacer funcionar a una agencia y tiene que hacer todo lo posible para que esa agencia funcione. Entonces, las agencias tienen un margen de discrecionalidad mayor que la que tiene un ministerio de tipo francés como lo que tenemos nosotros. Por algo la AFIP se mueve con un margen de libertad un poquito más grande que un ministerio. Por eso la AFIP es una agencia. ¿Me siguen? Por eso el ministerio interior es un ministerio y no es una agencia. Bueno, ¿se va entendiendo hasta ahí? Díganme, sí o si no, así se entiende. Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Listo. Sigamos. Y acá está un poco, fíjense lo que me estoy agarrando ahora. La necesidad de teoría comprensiva. Esto viene de Roberto Denhardt. ¿Se acuerdan del muchacho este de Arizona que yo decía Robert Denhardt? Bueno, Robert Denhardt de alguna forma dice, ahora, ¿ves que en la administración pública hay un montón de tradiciones? ¿Ves que hay niveles macro, micro? O sea, administración pública para comprenderlo es algo un poco difícil, dice Denhardt. Nos hace falta una teoría comprensiva. ¿Qué es una teoría comprensiva? Una teoría comprensiva es una teoría que nos explique cómo funcionan todos estos niveles de la administración pública al mismo tiempo, dice Denhardt. Y ahí les voy a explicar, ¿no? La administración pública, además de lo que yo todo les dije, dice Denhardt, tiene como tres dimensiones. A ver, ¿qué estás hablando? Yo estoy cansado, es viernes, me vení con tres dimensiones, la dimensión desconocida también, como había una serie en los 70 que era la dimensión desconocida. No, no, escuchame, dice Denhardt. Primero, entonces, una administración pública tiene un nivel macro, que es justamente el nivel que habla de los valores y las grandes teorías. Entonces, toda administración pública tiene alguna teoría política detrás. En nuestro caso, es la teoría burocrática legal, la tradición europeo continental, esa es la gran teoría política que está detrás de la administración pública argentina. Denhardt, ¿qué te diría? Dice, bueno, eso para mí es la dimensión macro. Me estás hablando de una gran teoría y de los valores, de los ideales, etcétera, etcétera. Ser funcionario es algo bueno, el Estado tiene que intervenir sobre la sociedad, todo eso viene de una teoría política. Dice, perfecto, eso es el nivel macro. Listo. Pero también, dice Denhardt, hay una teoría administrativa que está de atrás. O sea, tu teoría administrativa dice, bueno, estas son las técnicas que aplicamos, estamos buscando la eficiencia, eso es la dimensión mezzo o la dimensión media. Tu teoría administrativa implica cómo gerencias las cosas, con qué idea de eficiencia, con qué técnica. Eso, te diría Denhardt, es una dimensión distinta a la teoría política, es una dimensión administrativa. Esa es la dimensión mezzo, o si ustedes quieren organizacional también. Y luego, hay una tercera dimensión que es la dimensión micro, que habla justamente del juego de la vida cotidiana en la administración pública, que es la práctica profesional. general. Si vos le preguntás a un inspector de la FIC, ¿usted qué hace? Mire, yo la mañana busco lo que voy a investigar, esto que el otro, la tarde lo visito, hago esto, luego más tarde hago un informe. O sea, la dimensión micro del juego de una administración pública, significa la descripción de las prácticas profesionales cotidianas que hacen, ¿no? Si usted, señor juez, ¿qué hace? Bueno, yo la mañana veo la agenda del día, veo cuántos juicios tenemos que seguir, si hay alguna audiencia, esto y lo otro. Entonces, la teoría micro de la administración pública te explica cuáles son las prácticas cotidianas. Como ustedes sabrán, el Estado tiene una amplia variedad de actividades micro, es decir, tiene médicos, tiene gente que te vacuna, tiene soldados, tiene profesores, tiene cobradores de impuestos, tiene administradores públicos, tiene marineros, es impresionante la cantidad de prácticas profesionales que hay en un Estado. ¿Me van siguiendo? Pero sea como sea, esas prácticas profesionales hacen a la dimensión micro o la vida cotidiana de la administración pública. Entonces, ¿qué dice Roberto Denjar? Justamente lo que nos dice Roberto Denjar, ¿vos querés tener una visión completa de lo que es la administración pública? Sí. Bueno, tenés que tener una visión o una teoría de tipo comprensiva. ¿Y qué hace esa teoría comprensiva, Denjar? Junta los tres niveles. Busca darte una explicación que te junte la teoría política con la teoría administrativa con las prácticas profesionales. Una vez que cosas, esas tres cosas o que integres esas tres dimensiones, vas a tener una teoría explicativa comprensiva de la administración pública. Mientras tanto, lo que tenés son dimensiones separadas. Es decir, Denjar dice, las administraciones públicas generalmente la explicás como una teoría administrativa, como una práctica profesional o como una teoría política. Nunca pones las tres juntas al mismo tiempo. Dice, por lo tanto, te falta una teoría comprensiva. ¿Qué dice él después de los estudios de administración pública? Los estudios de administración pública explicaron siempre la administración pública desde el punto B o desde la teoría administrativa. O sea, siempre la teoría administrativa nos quiso explicar cómo era la administración correcta, centralizada, descentralizada, con qué técnicas, pero nunca pusieron mucho de acento en la teoría política que está detrás o en la práctica profesional. Es decir, la respuesta típica de los estudios de administración pública fue siempre en la dimensión mezzo-organizacional. O sea, te hablan de organización pública, de organización y de eficiencia, las mejores técnicas. Pero no se hicieron mucho cargo de las teorías políticas ni tampoco de las prácticas profesionales. A las prácticas profesionales las ven como algo detallado. Eso es de recursos humanos, te dicen que andan detallando tanto las tareas, ¿no? A nosotros nos importa el modelo administrativo, etcétera, etcétera. Bueno, Dejarte decía, no, la administración pública es todo, una teoría política, una teoría administrativa y una práctica cotidiana. Hay que juntar las tres, carajos, decían, ¿no? en inglés. Pero bueno, ¿se entendió hasta ahí? Sí o no. Sí, profesor. Gracias. Bueno, hasta ahí fuimos. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Esto, porque ahora les voy a hacer otros comentarios también. ¿Hay alguna pregunta más que tengan de esto? Bueno, vamos. Sí, lo subimos. Igual, al ponértelo grabado lo tenés todo, ¿eh? Yo prefiero ponerte el video porque te queda todo ahí, no sé qué prefieren ustedes. Les doy a elegir. Las dos cosas, querés todo vos, querés, querés la respuesta del parcial también en un papel a cuatro, fino papel a cuatro. Bueno, está bien. Yo prefiero la clase. ¿Eh? Bueno, está, está, después lo colgamos, si lo cuelgo. Bueno. Pero ojo, consulta, ¿no aparece como que está grabando? Sí, lo puse a grabar, ¿eh? Le puse a grabar, ¿no lo hizo? No. No, no, no aparece, pues, grabando. No te calientes porque debo tener alguna vieja por ahí, lo busco, lo busco. Y sí. Mandá, Brian, mandá entonces, mandame a mí, tenés mi mail. Subir al Classroom. Dale, Brian, ¿sabés qué? Debo haber pisado mal yo el botón, disculpen, pero bueno, le vamos a colgar el PowerPoint, le vamos a colgar el PowerPoint y le vamos a colgar también la grabación de Brian, ¿eh? Ahora estuvo grabando intratables, Brian, sonamos, ¿te imaginás lo que es esto? ¿Eh? Pero bueno, sigamos. Entonces, ¿es importante saber cuáles son los modelos de administración pública? Sí. ¿Por qué? Porque en cada modelo de los que yo les di, en cada tradición de los que yo les di, hay formas de ver las cosas distintas. Como ustedes vieron, es muy distinto, si vas a la tradición anglosajona, vas a ver que el funcionario público no es algo bien visto. ¿Me siguen? Y vos lo ves en las películas norteamericanas. En las películas norteamericanas siempre vas a ver que hay una especie de desprecio por el funcionario, o hay una sospecha del funcionario, o te dicen en los burócratas de Washington, ¿viste que siempre están con los burócratas de Washington, y esto que el otro? Bueno, perfecto. Mientras que la tradición francesa o alemana va a ser, oh, ¿usted es funcionario de Estado? Qué importante que sea eso. Bueno, de alguna forma, para que vean estas tradiciones, de alguna forma, marcan la cancha cotidiana, marcan tu cancha día a día, porque una cosa es una concepción de funcionario público como algo muy positivo, y otra como algo medio negativo, o sea, hay un montón de gente que va, digamos, hay un montón de creencias, límites, ¿se entiende por qué es tan importante tener los modelos? Porque vos decís, la pucha, ¿eh? ¿Por qué en este país ven tan bien que sean unos funcionarios públicos y en este otro país lo ven tan mal? Porque hay tradiciones, hay significados, hay modelos. En la Argentina, hoy el empleo público está hecho percha, vamos a ser sinceros, ¿no? No es muy prestigioso. Lo que pasa es que alguien te dice, che, pero vos tenés estabilidad, sí, uy, cómo me gustaría algo así, pero mirá que te pagan mal, no importa, dame estabilidad porque el mercado te zamarrea demasiado en la Argentina. ¿Me seguís? Es decir, van a ver que hay, por eso es interesante ustedes que entiendan qué tradiciones hay, qué modelos, qué significado, ¿por qué? Porque las tradiciones hablan, las tradiciones te dicen, fíjate que esto es bueno, esto así, esto no, por ejemplo, que las burocracias estén orientadas hacia el proceso y no hacia el producto es una consecuencia del modelo legalista. ¿Por qué? Weber decía, el burócrata se tiene que guiar por la ley y aplicarla de una forma objetiva. ¿Me van siguiendo? Entonces, eso hace que el burócrata legal de inspiración alemana o de escandinava es un burócrata que se preocupe más por el proceso que dice la ley que por el producto. Ustedes tienen que tratar con la FIP para hacer que la FIP siempre te preguntan su trámite, ¿usted sabe si está en etapa administrativa o judicial? ¿Por qué te dicen eso? Porque mientras esté en administrativo es algo que podés, digamos, regularlo con la FIP. Una vez que entra en trámite judicial ya solo te queda ir a la justicia. ¿Me siguen? Por eso siempre te preguntan en la FIP ¿estén administrativo o judicial lo suyo? Ahorita están diciendo en qué parte está. Bueno, entonces de alguna forma para que vean las burocracias se guían por los procesos. Por eso la gran crítica que le hace la corriente managerialista es pero usted no tiene que preocuparse solo por el proceso usted tiene que preocuparse también por el resultado. que a mí usted me tarde dos meses en dar un pasaporte me parece espantoso. A mí usted me tendría que ir a un pasaporte en tres días si cumple los trámites. Y los burócratas que dicen pero la ley establece un montón de controles que hay que... Bueno, para que vean eso viene de la filosofía que está detrás eso viene de la tradición que está detrás. O sea, la filosofía que hay detrás de todo fija en los límites. La filosofía te fija un montón de límites de comprensión de significado de horizontes de ideales etcétera etcétera etcétera. Bueno, ¿hasta ahí fuimos más o menos? ¿Sí? Sí, brofa. Y ahora les voy a explicar por qué se revalorizó el estudio de la tradición. Fíjese que este texto es de 2010. Si buscas en el año 2000 no encontrás ni un texto solo que te habla de la tradición. ¿Por qué? Bueno, a partir de ese año aproximadamente 2010 se empieza a revalorizar el estudio de las tradiciones administrativas porque había una corriente que se llamaba el neoinstitucionalismo. Sigue estando todavía, ¿no? El neoinstitucionalismo dice las instituciones son importantes y las instituciones cuidan significados, las instituciones cuidan tradiciones. Es decir, las instituciones incorporan tradiciones. Por lo tanto es importante también estudiar las tradiciones que hay. O sea, en toda administración pública hay una tradición detrás. Si vos conocés cuál es la tradición, cuál es la tradición, qué inspiración tiene, sabés cuáles son sus límites, sabés cuáles son sus puntos ciegos, sabés cuáles son sus falencias, sabés cuáles son sus aciertos. La clase no, management público no la di todavía con ustedes, ¿no? No, no, falta. En esa clase vamos a ver esto de otra forma mucho más concreta. Yo lo que les quiero mostrar ahora para redondear es que, digamos, las tradiciones son importantes porque son como muros culturales, ¿me siguen? Hay una filosofía detrás, tienen cosas ciegas, tienen puntos ciegos, o sea, la burocracia legal por mirar tanto el proceso no se preocupa tanto por el producto, ¿me siguen? Y el managerialismo por mirar tanto el producto se caga en los procesos, dice, ah, rápido, rápido, dame 10 pasaportes rápidos. Bueno, no controle nada y le di pasaporte a cualquier persona. ¿me siguen? Donde vamos, entonces, de alguna forma, cada tradición tiene puntos ciegos, cada tradición tiene significados distintos, es más, me atrevo a decirles acá mismo y sin equivocarme hasta palabras distintas se utilizan, ¿eh? Por ejemplo, la palabra privatización, contrato, downsizing, todas esas palabras, downsizing, son típicos de la generación angloamericana. En cambio, respeto la ley, debido proceso, debido con B larga, por favor, porque debido tuvo un problema legal hace un tiempo, el pobre debido y estaba en Ezeiza tomando sol en el penal de Ezeiza. Bueno, ¿me siguen? No sé si lo alargaron ya debido, pero bueno, pero sigamos, entonces, de alguna forma, para que vean, hasta las palabras son distintas que usan las tradiciones, los ideales son distintos en cada tradición, ¿me siguen? La tradición angloamericana cree que el Estado no tiene que estar en el centro de la organización social, cree que el mercado tiene que estar en el centro de la organización social, que es un poco el pensamiento de mi ley, ¿eh? Bueno, mientras que la tradición europeo-continental dice, no, no, el Estado tiene que estar al centro, el Estado tiene que organizar, acá teníamos monarcas que me decían, le tat se mueva, el Estado soy yo, así que mirá, sacamos los monarcas pero nos quedó la tradición centralista del Estado. Bueno, ahí está un poquito para que vayan viendo esas tradiciones. Ahora, les quiero decir, ¿y las tradiciones no cambian nunca? Sí, sí, las tradiciones van cambiando con el tiempo, no cambian de un día para el otro, pero las tradiciones cambian sutilmente, ¿me siguen? Yo les puedo decir, si ustedes acuerdan de la pandemia, todos nos saludamos con besitos, besitos en el cachete, ¿eh? Yo quiero ver después de estos años de barbijo y pandemia si sigue mucho esa costumbre de dar besitos en la mejilla, o incluso darse la mano, ¿me van siguiendo? O sea, las tradiciones cambian por eventos externos, como puede ser una pandemia, una catástrofe, o una elección paso, ¿me van siguiendo? O sea, las tradiciones cambian, ahora, ¿cambian por completo de un día para el otro? No, las tradiciones van cambiando lentamente de una forma, no sé si perceptible, pero poquito a poco, poquito a poco las tradiciones cambian. Entonces, para que vean cómo las tradiciones no significa que estén congeladas, ¿eh? Entonces, si vos querés saber de una tradición, vamos a estudiar la historia de esta tradición, a ver cómo empezó y luego ve, yo siempre pongo como ejemplo, por ejemplo, la tradición cristiana, ¿no? La tradición cristiana se calcula que los primeros cristianos eran gente analfabeta, o sea, no se imaginen que los cristianos eran como los de ahora que están en televisión, esto que el otro, tienen el Vaticano, hay pastores evangélicos, andan en avión, leen todos, me sentía donde vamos, los primeros cristianos eran personas que no sabían leer, estaban mal vestidas, eran de los sectores bajos, ¿me van siguiendo? Probablemente, la tradición cristiana de esa época era muy rudimentaria y con el correr de los tiempos va evolucionando. Por ejemplo, la Biblia, los primeros cristianos no tenían Biblia, no había libros, tenían un montón de escritos separados y los tipos iban a la misa que tampoco estaba estructurada como la hora y decían, ¿qué quieren que les lea? había uno que sabía leer cada doscientos tipos, ¿me van siguiendo? Y los fieles votaban, léeme, léeme el papiro número tres, léeme tal cosa, poco a poco la iglesia se va burocratizando, poco a poco la iglesia decía, che, no puede ser cualquiera sacerdote, vamos a tener que hacer como curso de ingreso, esto y lo otro, en ningún momento la iglesia dice que no podía haber sacerdotas, ¿me van siguiendo donde vamos? pero en un momento interpretan que no podía haber sacerdotas, bueno, ahí, por eso les voy dando la importancia a las tradiciones, las tradiciones son significaciones, interpretaciones que van a lo largo del tiempo, pueden cambiar, pero algunas permanecen, ¿me van siguiendo? ¿y quiénes conservan las tradiciones, las instituciones? las instituciones son las organizaciones que conservan muchas de estas tradiciones, por eso la iglesia como institución es la que te conserva la tradición católica o la tradición cristiana, como ustedes quieran llamarlo, pero también, también hay que decir que las tradiciones también te arman un poquito un producto, por ejemplo con Jesús, se cree que Jesús digamos, si ustedes van a ver Jesús, por ejemplo, que está en ciertas catedrales, en cierto vitró, ¿cómo es? un flaquito de barbita, medio así, como medio frágil, esto que el otro, alto, ¿me seguís? ahí está Jesús, casi rubio a veces, hay investigaciones que han hecho, Jesús era judío, de origen judío, hablaba arameo, y vivió en Palestina en el año cero de nuestra era, bueno, hay estudios del ADN de cementerios de gente que vivió en esa zona en el año cero, me van siguiendo y hicieron estudios genéticos, lo dieron por Discovery Channel y me pareció sensacional, ¿no? y salió la reconstrucción de cómo sería la apariencia de Jesús si vivió en esas comunidades, si era de esa genealogía, etcétera, etcétera, y Jesús se parecía a un Maradona, era petizo, poco cuello, mucho pelo, dedos tipo chorizo, fuerte, fornido, y así, caramba, si Jesús científicamente es muy probable que fuera como este señor gordito, duro, de piel mediterránea, me van siguiendo de mucho aguante, ¿por qué me lo reemplazan por este Jesús flaquito? Bueno, hay gente que te dice las tradiciones también reflejan cierto poder, porque los grupos, digamos, la religión católica o el cristianismo es elaborado por ciertos sectores dirigentes de la Europa Occidental, ¿me van siguiendo? Y esos sectores tienden a dibujarte un Jesús a su imagen y semejanza y no a la semejanza de los palestinos. Probablemente Jesús haya tenido una pinta parecida a la de Diego Maradona. Me siguen de, pero la institución te lo va cambiando. Esto es lo que ven con la cara de Bolívar, pasa lo mismo, la cara de Bolívar le fueron dando una apariencia distinta. O sea, las tradiciones también cambian y las tradiciones muestran los juegos de poder de los grupos, las distintas visiones que hay, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es importante conocer qué tradición está detrás, porque cuando conocen la tradición decimos, a ver, ¿de dónde vino esto? ¿Qué pensaban? Muéstrame la imagen de su santo, ¿de dónde viene este santo? Etcétera, etcétera, etcétera. Hoy se me agarró por la religión, les puedo hablar de otras cosas, pero, por ejemplo, el santo católico este, San Jorge y el dragón, ¿no? Ustedes fíjense que en la tradición católica nunca le hablan de animales mitológicos, platos voladores, por el cristianismo se cuida mucho de hablar de eso. Bueno, parece que se olvidaron la historia de San Jorge y el dragón, donde San Jorge mata a un dragón, esto que otro, pero no hay ningún otro santo que se pelee con un dragón acá. ¿Qué pasó? Si vos le preguntás un teólico y se nos escapó, era una tradición pagana que estaba dando vuelta por ahí y estábamos distraídos y se nos quedó San Jorge y el dragón. Anda a bajar ahora la tradición de San Jorge y el dragón. ¿Me siguen a dónde vamos? Es decir, por ejemplo, el carnaval como fiesta era una fiesta pagana. Antes del cristianismo el carnaval armaban grandes fiestas, eran fiestas de contenido, chupaban, era una fiesta de carnaval en serio, era un despelote el carnaval. El cristianismo nunca pudo sacarse al carnaval de encima, que era una fiesta pagana. Lo fueron transformando, que los disfraces, que esto, que el otro, lo fueron transformando. Pero la tradición del carnaval no es una tradición cristiana pura pura, es una tradición de tipo pagana. Bueno, entonces, para que vean ahí cómo incluso en las tradiciones se les filtran elementos que a veces no querían. Pero bueno, de alguna forma, y una vez que quedó va a ver cómo hacemos, cómo lo escondemos. Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aparte una tradición también refleja las contradicciones de una organización, refleja las visiones del mundo, por eso es importante estudiar un poco las tradiciones. ¿Me siguen a dónde vamos? Y por eso, en los años 2000, 2010, se empezó a valorizar el estudio de las tradiciones. Porque las tradiciones te muestran esos límites, esas visiones, esas interpretaciones que tienen algunas estructuras burocráticas. Les doy otro ejemplo de lo que es la tradición. En la AFIP había un curso que les querían dar hace mucho, en los 90, me contaron que se llamaba Atención al cliente. Y veían que los empleados de la AFIP no se les querían anotar, les esquivaban al curso. No decía, ¿por qué no querés ir? Y Atención al cliente, a mí no me gusta, yo no tengo clientes, yo atiendo contribuyentes, te decía. O sea, pará, le cambiaron el título Atención al contribuyente y la gente quería hacer el curso. Me van siguiendo porque en una estructura de AFIP asociaban el tener clientes a una forma de, no, yo no tengo clientes, eso es de corruptos, yo no puedo tener clientes, tengo que atender contribuyentes. Bueno, para que vean, entonces, las tradiciones te permiten interpretar cómo usan ciertas palabras, qué ven en esas palabras, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que están viendo ahora en Afganistán, que llegaron los muhaidines, ¿cómo se llama estos flacos muhaidines, no? Sí, los talibanes, perdón, que llegaron los talibanes y los talibanes, como tienen una tradición islámica fuerte, dicen, no, no, la mujer no puede estudiar, la mujer no puede trabajar, la mujer no puede andar con el pelo descubierto, la mujer no puede ser médica, la mujer, y empezaron, bueno, eso lo entendés, porque son primitivos y además porque pertenecen a una tradición islámica muy primitiva, ¿me decís? Entonces, les va a costar mucho que las mujeres puedan seguir estudiando, trabajando, porque para ellos una mujer tiene que andar con chador, no puede salir chador o burka, que es lo que le está para cara, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es importante entender las tradiciones en la administración pública, en la historia, etcétera, etcétera, etcétera. Y acuérdense, tal vez las tradiciones pueden cambiar, no es que no puedan cambiar, cambian con el tiempo, y también hay algún significado, algún por qué fueron cambiando. Bueno, gente, de mi lado, nada más. Ahora les voy a subir el PowerPoint, acá tal cual pidieron ustedes, porque he visto que... Bueno, les voy a subir el PowerPoint. Y, Brian, pegá en el tablero, por favor, pegá la clase grabada y listo. ¿Quedamos así? Bueno, le puedo hacer una consulta sobre la clase de posicionamiento, si la va a subir también. ¿No la subí esa? Me parece, yo no la vi, vi las otras. Te busco una, te busco una y la pego, no te preocupes. Puede ser una clase vieja que te pegue, pero va a estar. Sí, sí, no hay una mayor, porque tomo apuntes y después emprolijo todo, entonces, cuando reveo, emprolijo todo lo que escribo. Hoy le voy a pegar varias cosas acá. ¿Listo? Bueno, no hay... Buen fin de... Buen fin de... Miren, vayan, el parcial va a ser presencial. Vayan pensando eso, acuérdense que tenemos que ir a la facultad, nos van a asignar aulas, protocolos, les van a tirar alcohol, les van a poner un termómetro en la oreja, con suerte. Me van siguiendo, así que, bueno, vamos poco a poco retornando a la normalidad. Pero tengan presente que es presencial. ¿Listo? El examen. Así que... Sí, profesor. Bueno, ya está. Bueno, un gusto haber estado con ustedes y ahora salimos a pegarle las cosas que pidieron. ¿Listo? Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. profesor. Chao, buenas noches. Chao, buenas noches.